Muy buenos días tengan todos Siempre es un gusto que llegue el domingo Donde podamos reunirnos Cantarle algunas canciones A Dios nuestro Señor Y saludar a tanta familia Tanta gente tan linda Que nos podemos reunir los domingos Saludarnos, vernos como están Y hoy muy especialmente Festejar a todas las mamacitas A todas las madres Hoy muy especialmente felicidades En el día de su festejo El día de las madres Bien Quiero invitarles si son tan amables A estudiar conmigo en Génesis Génesis capítulo Número 2 Génesis 2 ¿De dónde viene el asunto de ser mamá? ¿Dónde nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Dónde apareció por primera vez la palabra mamá? Hoy pues estamos festejando el día de las madres Los anuncios de la radio y de la televisión Nos lo han recordado con muchas ganas Que hoy es el día de las madres Y he oído cosas muy curiosas en la radio En la televisión Hay un anuncio En la televisión Donde un hijo Un muchacho Dice Mi mamá se lo merece Le voy a regalar una cocina Una cocina Para que le hagan tacos al muchacho Para que le hagan su comida al muchacho En otro anuncio En otro anuncio dice Mi mamá se lo merece Está el sonido muy, muy feo Por acá suena Suena Muchos ecos A ver si lo pueden arreglar Por favor Otro anuncio dice Pues mi mamá Se esfuerza mucho por nosotros Le vamos a regalar Una batería de cocina Que locura verdad A cuantas mamás les gustaría Que le regalaran una batería de cocina Que prefiere Una batería de cocina O un viaje a Las Vegas O un viaje a Israel Que le gustaría más Una cocina O un viaje a Israel Donde a usted le atiendan En un autobús panorámico Aviones Hoteles Desayuno Comida Cena Todo incluido Y no tenga que tender la cama ¿Le gustaría mamá? O una buena plancha Le gustaría que le regalaran Una buena aspiradora Una plancha De esas que echan vapor ¿Qué regalos verdad? Vemos en la televisión Ay, 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 ay Qué vergüenza Bien, pues hay que felicitar A las mamás Pero antes de iniciar La conferencia de esta mañana Fíjese que Me llegó una noticia Hay dos niñas desaparecidas Desde el viernes Leslie Rodríguez Y Verónica Vargas Desaparecieron el viernes La familia está Desesperadísima Muy espantada La familia ¿Dónde están Esas Niñas? Así es que Nos han pedido Vinieron rápidamente Nos dejaron la nota Para que oráramos Por ellas Y antes de estudiar La palabra Me gustaría Que oráramos Por ellas Que Dios Confunda A los que las tienen Y sean liberadas Que los padres Encuentren el camino Hacia sus hijitas Y las vuelvan A recuperar Pero número dos Que nos pongamos Muy inteligentes Muy abusados Con quién Están nuestros hijos ¿Dónde están Nuestros hijos? Porque ahorita Son estas dos niñas Pero sabe que Ya nos han tocado Gente secuestradas Gentes que han desaparecido Muy cercanos En la familia En lo personal Un sobrino mío Secuestrado Hijo De mi hermana Secuestrado Así es que Necesitamos Mantener Nuestra vida En las manos De Dios Rogándole Que nos proteja Y que nos cuide Vamos a orar pues Precioso Dios Te damos gracias Por este día De las madres Que nos permites Reunirnos Señor Queremos Antes de estudiar Orar Por estas muchachas Leslie Y Verónica Estas niñas No sabemos Donde están Pero te rogamos Señor Que confundas Aquellos Que las tienen Que los confundas Y peleen Entre ellos Hasta que Se desesperen Y suelten A estas niñas Te rogamos Señor Por la policía Que los guíes A encontrar A estas niñas Te rogamos Por sus padres Que los guíes A encontrar A sus hijas Y en segundo lugar Señor Oramos Por nuestros Propios hijos Que situaciones Tan difíciles Les está tocando Te pedimos Les bendigas Les cuides A nuestros hijos Los protejas No permitas Que caigan En las trampas Del enemigo En el nombre De Jesús Amén Bien Acompáñeme Si es tan amable A Génesis Capítulo Número 2 En el versículo 21 Al versículo 24 Allí Por primera vez Aparece La palabra Madre Allí Génesis Capítulo Número 2 Dice Verso 21 Entonces Dios El Señor Hizo que el hombre Cayera en un sueño Profundo Y Mientras Este dormía Le sacó una costilla Y le cerró La herida De la costilla Que le había quitado Al hombre Dios El Señor Hizo una Mujer Diga conmigo Una Mujer Y se la presentó Al hombre El cual exclamó Esta si es Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Se llamará Mujer Porque del hombre Fue sacada Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Ahí apareció La palabra Madre Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une A su mujer Y los dos Se funden En un solo ser En ese tiempo En ese tiempo El hombre Y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno Eso Eso de ser Eso de ser madre Quien lo planeó Quien lo preparó Fue a Dios Y allí en Génesis Capítulo número 2 Aparece por primera vez La madre Dice por eso Y se une Y se une a su mujer Y se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo ser Tenía mamá Adán No Entonces porque Habla de la madre Tenía mamá Eva Tampoco Pero ya Dios estaba Estableciendo Cómo iba A multiplicarse La humanidad Cómo iba A nacer El ser humano De dónde Iba a venir De la madre En el capítulo Número 2 Fíjese lo que dice En el capítulo 3 En el versículo 20 Dice El hombre Llamó Eva A su mujer Porque ella Sería La madre De todo Ser Vivo La segunda vez Que aparece La palabra Mamá De ahí viene El asunto De la mamá Bien Estamos festejando El día de la madre Y gracias a Dios Que escogió A la mujer Para ser la madre Vemos Tantos Atributos De la mamá Cómo cuida A sus hijos Cómo los protege Cómo da su vida Por los hijos El asunto Es que Si Dios Fue el que Inventó El asunto De ser padre Y de ser madre Tenemos que Estudiar Lo que Él quiere De una mujer A veces Oímos Cosas De la madre Como regalarle Una plancha En el día De la madre Cosas ridículas O vergonzosas O bien Sacarla a comer Ese día Y el resto Del año Darle una vida Espantosa A la mamá Pero ese día Mamita Linda Mamita Te quiero Mucho Eres mi madre Preciosa Eres mi madre Adorada Tal vez unas Mañanitas Y el resto Del año Darle una vida Espantosa A la pobre Pobre Mamá Pero fíjate Vamos a establecer Un poquito El asunto De la mamá Que era la mujer Que era la mamá Antes de ser mamá Y fíjate Que Dios Estableció Cuatro caras De la mujer Cuatro facetas Cuatro etapas Ninguna se pelea Con la otra Cuatro etapas Y lo encontramos Ahí en Génesis Capítulo número 2 Y capítulo Número 3 Ahí estaba Adán Poniéndole nombre A todos los animalitos Del campo Solo en el huerto Del Edén Y Adán Se encontraba Un tanto solo Un tanto Desanimado Porque le faltaba Alguien Que fuese De su propia Imagen De su propia Materia De su propio Ser De su propia Carne Y dice la Biblia Que Dios Hizo caer En un sueño Profundo Los anestesiólogos Han de saber Que tipo de anestesia Le puso Dios Al hombre No era una anestesia Local Era una anestesia Profunda Lo durmieron Totalmente Adán Y cuando Adán Dormía Le sacó Una costilla Dios Y cerró La herida Y de la costilla Que le sacó Dios Adán Formó A esta Mujer Y dice En el versículo Número 22 De la costilla Que le había Quitado el hombre Dios El Señor Hizo una Mujer Y se la presentó Al hombre El cual exclamó Esta si es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Se llama Mujer Porque del hombre Fue sacada La primera etapa De la mujer De la mamá Es Antes de ser Mamá Es mujer Dios lo primero Que creó No fue una mamá Fue una mujer Cuenta la historia Bíblica Que Adán Cuando Vio A la mujer Dice Esto es ahora Hueso De mis huesos Carne De mi carne Esta será Llamada Varona En el original Es varona Aquí pusieron Mujer Pero en el original La palabra es Ish Si Ish Si Así se dice En el original El hombre Es Ish Y en la mujer Es Ish Si Es lo mismo Y eso Quiere decir Que el hombre Y la mujer Son hechos De la misma Masa De la misma Materia Exactamente Igual Todo El hombre Y la mujer En esta primera Etapa De la mamá La primera etapa Es donde la mujer Aprende Estudia Se prepara Es mujer O es varoncito Es mujer No dicen Es mamá O es papá Cuando nace Cuando nace El bebé No van a decir Es abuelita No Es mujercita Lo primero La etapa Número uno De toda Mujer Es ser Mujer Con sueños Con ilusiones Con planes Con tiempo Con tiempo Para prepararse Para jugar Para realizarse Para ensanchar Su intelecto Ensanchar Su físico Hacerse deportista Ser mujer Es lo que Dios Le dio Adán La segunda etapa Dice que Dios Se la dio A esa mujer Adán Y le dice Por lo tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán los dos Una sola carne La segunda etapa Es ser Esposa Ser esposa La primera Hay que aprovecharla Ser mujer Soltera Ser mujer Joven Ser mujer Independiente Ser mujer Para prepararse Para divertirse Porque viene Otra etapa Nueva Que va a agregarle Talentos Y maravillas Es la de ser Esposa Una vez Que es esposa Se prepara Todo Para que venga La siguiente etapa La etapa De ser Madre Fíjense lo que dice En el capítulo Número 3 Versículo 20 El hombre Llamó Eva A su mujer Porque ella Sería la Madre De todo Ser viviente Primera etapa Es una mujer Segunda etapa Es esposa Tercera etapa Es madre Esta Dice El hombre Llamó Eva A su mujer Porque ella Sería la Madre De todo Ser Viviente Después de ser Madre Venía la cuarta Ser abuelita Ser abuela Cuatro etapas Maravillosas Cuatro caras Que Dios Le da A la mujer Para irla Llenando De plenitud Primero como una mujer Haciéndose bella Luego casándose Para ser esposa Luego preparándose Para ser mamá Que es lo que estamos Festejando hoy Y luego Siendo Abuelita Abuela Sabe que Estas etapas Son maravillosas Hay problemas Cuando se confunden Hay problemas Cuando dejamos Una de las caras Por un lado Por ejemplo Cuando la mujer Inteligente Sale del Tech de Monterrey Es campeona En golf Es campeona En boliche Pero también Ha sacado Las mejores Calificaciones Como mujer En el Tech De Monterrey Pero se casa Y ahora perdió Todos los talentos No pues ya me casé Pues ya me casé Pues ya me casé Ahora Pues nomás soy esposa Y Y Y Y Y Y el Softball Y el boliche Y las calificaciones Y la ingeniería Que estudiaste No pues ya me casé Ya me casé Y perdió El ser mujer El ser hija De Dios El ser una creación Bella Preciosa Lo perdió O bien Es ahora Esposa Maravillosa Esposa Linda Pero ahora es mamá Y ya pierde Lo que es ser Esposa Ahora mis hijos Es que mis hijos Mis hijos Mis hijos Por mis hijos Por mis hijos Por mis grandes hijos Y Y el papel De esposa De compañera No, 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 no Ahora tengo mis hijos Y mis hijos Me necesitan más Y viejo A ver Te las arreglas Porque mis hijos Y suceden los problemas Cuando los hijos Crecen y se van Nos quedamos Dos desconocidos En el hogar Que se les olvidó Que eran esposos O bien Cuando vienen los hijos Y se nos olvida El papel de la mujer Para ser puro mamá O puro esposa No podemos nosotros Ir Pisoteando una de las etapas De la mujer De la esposa De la madre De la abuela Algunos abuelitas No dejan de ser mamás Toda la vida Verdad Pero ahora los hijos Le traen a sus hijos Para que ella eduque A sus nietos Y vuelve a ser mamá Desorden En ese tipo de cosas La Biblia Ha establecido Perfectamente El rol De la mujer Primero Mamá Tú que estás aquí Primero Eres una mujer Eres un ente Maravilloso Creado a imagen Y semejanza de Dios Eres hija De Dios Eso es lo que tú eres Mamá Segundo Ahora eres esposa Pero puedes seguir Siendo una mujer No pierdas Tus talentos Yo me acuerdo Mi mamá Con ocho hijos Con su esposo Y yo me acuerdo Todos los miércoles Ella se le olvidaba Que era casada Y se le olvidaba Que era madre Se le olvidaba Por completo Los hijos Porque los Miércoles Todos los miércoles Hiciera calor o frío Se juntaba Con sus amigas De la secundaria Y de la prepa Y ponían unas mesas Y jugaban A las barajas A la canasta Famosa Y jugaban Y mi mamá Regresaba Feliz De haber Jugado Como una mujer No como una mamá No como una esposa Como una mujer Llegaba feliz Diciendo Gané siete pesos Hay que seguir Disfrutando Las etapas Que Dios Le da A la mujer Y no perder Ninguna De las tres Ninguna Bien Dios coronó A la mujer Con este tipo De facetas Pero cuando Una faceta A poca Las otras Empiezan Los problemas Bien Déjenme Llevarles A la historia De Jesús María Y José Una historia Muy estudiada En México Cuando el ángel Gabriel Se le aparece A María Y le dice María Bienaventurada Eres Vas a quedar Embarazado Y el santo Niño Que nacerá Será llamado Hijo Del altísimo Pero como Será esto Y bien Queda embarazada Tiene que salir Huyendo Porque una Muchachita Soltera Embarazada Le van a matar A pedradas Su situación Se viene Horrible Como le va A decir A sus Padres Estoy Embarazada Y soy Adolescente Tengo 12 14 años Se casaban A esa edad 12 13 años Los varoncitos 15 16 Como les iba A decir A sus Padres Mamá Estoy Embarazada A la familia Estoy Embarazada A la colonia Estoy Embarazada La iban A matar A pedradas Ella se Guardó El silencio Un silencio Doloroso El ser Madre Le estaba Costando Mucho Tuvo que salir Huyendo A Egipto Abandonar A su Familia Abandonar Su casa Su nación Ese fue El embarazo De María Luego La parte Final De ser Madre Cuando muere Su hijo Jesús Peor De doloroso Ver a su Hijo Jesús Clavado En un Madero Ella sola A los pies De la cruz Llega Juan A un lado Después Luego llega María Salomé Y ahí Están las Tres Pero En el Centro Está María Sufriendo Por su Hijo Jesús Sufrió Al principio De ser Madre Y sufrió Horrible Al final De ser Madre Pero déjeme Decirle Algo A todas Las mujeres Que están Aquí Ese No es El plan De Dios Para su Vida El plan De Dios Para su Vida Es que Disfrute Estas Cuatro Etapas Que Dios Le da Si es Soltera Es una Mujer Disfrute Su Juventud Alégrese Estudie Prepárese Ponga Sus negocios Haga ejercicio Disfrute No tiene que Estar Deteniéndose Para nada Una vez Que se Casa Disfrute Su matrimonio Góselo Cuando vengan Los hijos Goce Sus hijos Los dos Tres Cuatro Hijos Que tenga Cuando sea Abuelita Disfrute A sus Nietos El sufrimiento Que tuvo María Es porque María Fue Escogida Para dar A luz Al Hijo De Dios Al Salvador Del mundo Y entonces Iba a ser Una vida Sufriente Pero Hemos aprendido Un estereotipo Mexicano Que las Mujeres Las mamás Mexicanas Deben Sufrir A todas Horas Como sufrió La Virgen María Como sufre La Virgen De Guadalupe Como si sufre La Virgen Morena Al ver A sus Mexicanitos Sufrir No No tiene Por qué ser Sufrido No tiene Por qué ser Así Desarrolle Cada etapa De su vida Entienda El tiempo Donde Dios Le tiene Y disfrute Disfrútelo En abundancia Yo quisiera Llevarles A una mujer Que es mamá Pero es Bien Dichosa Es una mujer Especial Es una mujer Que la alaban Sus hijos La reconocen Sus hijos Y la reconocen Su propio esposo Y la sociedad Acompáñenme A Proverbios 31 Si es tan amable Fíjese lo que dice allí En el versículo 28 Sus hijos Se levantan Y la felicitan También su esposo La alaba Muchas mujeres Se han realizado Proezas Pero tú Tú Las superas A todas Engañoso Es el encanto Y pasajera La belleza La mujer Que teme Al Señor Es digna De alabanza Sean reconocidos Sus logros Y públicamente Alabadas Sus obras Aquí hay una mujer Que está Viviendo Todas las etapas De su vida Al mismo tiempo Mujer Esposa Esposa Madre Y no llega A ser abuela Porque ahí termina La historia Pero si Proverbios 31 Continuara Llegaría a ser Abuela Está gozando Las cuatro etapas De su vida En el capítulo 31 Y yo quiero Aparte de felicitar A las mamás Este día Yo quiero que usted Disfrute El ser mujer El tener Sus amigas El irse De paseo Con sus amigas A Tuxón Sin ser esposa Que el esposo Le suelte La cartera Y los dólares Y les diga Váyase A Tuxón Mi amor Con sus amigas Váyase Para allá Que los hijos Le digan Mamá Todos mis hermanos Juntamos Cada quien Doscientos dólares Y como somos Diez hermanos Son dos mil dólares Mamá Vete Con tus amigas A Las Vegas Todo está pagado Por mis hermanos Y por mí Vuelve a ser mujer Y disfruta Ríete Alégrate A veces Hemos llevado A tantas personas De viaje Con nosotros Y algunas mamás Sufren tanto Es que mis hijos Como los voy a dejar Mis hijos Mis hijos Y los llevo Aquí en mis entrañas A mis hijos Oye si nomás Vamos a San Pedro Si pero nunca Nunca Me he apartado De mis hijos Bueno está bien Pues tráelos Pues Vamos a San Pedro Con tus hijos Y ahí vienen Tres chamacos Uno de 28 Uno de 34 Y uno de 36 Sigue siendo madre Y le pegan En toda A la pobre mamá ¿Verdad que sí? Aquí en Proverbios 31 Está una mujer Que cubre todo Todo Fíjese que la enseñanza De Jesús María Y José Es bíblica Pero no es para que usted Sufra Y sufra Y sufra Y sufra Y sufra No Aquí está Proverbios 31 Una mujer que es Hija Que es esposa Que es madre Que tiene todo Y está disfrutando La alaban sus hijos La alaba su esposo Y toda la suciedad La tiene en gran estima Ese es el plan de Dios Para usted Para las mujeres A veces Encontramos algunas cosas tristes Pero vamos a Proverbios 31 A ver cómo es esta mujer Fíjese nada más Algunas características Vaya poniéndole numerito A los versos Capítulo 31 Verso 10 Mujer ejemplar Donde se hallará Es más valiosa Que las piedras Preciosas Aquí hay una mujer Que cubre las cuatro etapas Ejemplar Y es más valiosa Que las piedras Preciosas Fíjese Cuando usted está cubriendo Todas las etapas De su vida Es más valiosa Que las piedras Preciosas Cuando se le olvida Una o dos Empiezan los sufrimientos Fíjese Número uno Su esposo Confía plenamente En ella Y no necesita De ganancias Malavidas Ella Le es fuente De bien Y no de mal Todos los días De su vida Anda en busca De lana Y de lino Y gustosa Trabaja Con sus manos Es como los barcos Mercantes Que traen De muy lejos Su alimento Se levanta De madrugada Da de comer A su familia Y asigna Tareas A sus criadas Calcula el valor De un campo Y lo compra Con sus ganancias Planta un viñedo Decidida Se ciñe la cintura Y se apresta Para el trabajo Se complace En la prosperidad De sus negocios Y no se apaga Su lámpara En la noche Con una mano Sostiene el uso Y con la otra Tuerce el hilo Tiende la mano Al pobre Y con ella Sostiene al necesitado Si nieva No tiene que Preocuparse De su familia Porque todos Están abrigados Las colchas Las cose Ella misma Y se viste De púrpura Y lino fino Su esposo Es respetado En la comunidad Ocupa un puesto Entre las autoridades Del lugar Confecciona ropa De lino Y la vende Provee cinturones A los comerciantes Se reviste De fuerza Y dignidad Y afronta Asegura El porvenir Y asegura El porvenir Cuando habla Lo hace Con sabiduría Cuando instruye Lo hace Con amor Está atenta A la marcha De su hogar Y el pan Y el pan Que come No es fruto De ocio Sus hijos Se levantan Y la felicitan También su esposo La lava Muchas mujeres Han realizado Proezas Pero tú Las superas A todas Engañoso Es el encanto Y pasajera Y pasajera La belleza La mujer Que teme Al Señor Es digna De alabanza Se han Reconocido Sus logros Y públicamente Alabadas Sus obras Yo escribí Diez atributos De esta mujer Diez Número uno Esa mujer Si vale Vale Dice que es más valiosa Que las piedras preciosas Una mujer Que sigue disfrutando Ser mujer Y no Soy madre Y madre Y madre O soy esposa Y ya me amole Ya me amole Sigue disfrutando Ser mujer O sigue disfrutando Ser esposa O sigue disfrutando Ser madre O ahora Ser abuela Es más valiosa Que las piedras preciosas Una mujer Que cubre Todo esto Número dos Es confiable Verso 11 Su esposo Confía plenamente En ella Y no necesita De ganancias Malavidas Esta mujer Es confiable Es la mujer De proverbios 31 Mujer virtuosa Quien la hallará Aquí en amistad cristiana Hay muchas Mujeres Mujeres de virtud Mujeres de excelencia Mujeres Ejemplares La segunda característica Es de confiar El marido le dijo Oye aquí te dejo Estos dos pesos Paga la luz Y el teléfono La renta Y la colegiatura Y lo que sobre Me lo regresas Y cuando llega El marido Le dice Mira te sobraron 50 centavos Pague la luz El teléfono La colegi Quiero la renta Y sobraron 50 centavos Aquí están El marido dice Ah caray Puedo confiar En ella Ah chihuahuas Bueno ahora tienes Dos mil pesos Paga esto Y esto Y esto Y esto Pagados los dos mil pesos Ahora no te le sobró Nada porque se me cruzó Liverpool Pero aquí están Todos los gastos Ah chihuahuas Fiel en lo poco Fiel en lo más Oye Mi amor Paso por ti A las cuatro Y a las tres y media Está lista Ah chihuahuas Es de confiar Mi mujer Se puede confiar En ella La mujer virtuosa Es una mujer Que es confiable Que cumple Lo que promete Característica Número tres En el versículo Trece dice Anda en busca De lana Y de lino No nada más lana Lino también Y gustosa Trabaja Con sus manos Es como los Barcos mercantes Que traen De muy lejos Su alimento Se levanta De madrugada Y da de comer A su familia Hasta ahí Característica Número tres Gustosa En el trabajo Le gusta El trabajo Le gusta Ah no Yo ya me casé A mí que me mantengan Ah no Yo ya tengo hijos Tráeme Tráeme Esta mujer Le gusta El trabajo Le gusta Dice Es como Los barcos Mercantes Que traen De muy lejos Su alimento Se refiere A no que Sea físicamente El parecido A los barcos Se parece A que el barco Va de una costa Hasta la otra costa Largos proyectos De esfuerzo Pero trae Sus productos Así es la mujer Una mujer Que es mujer Es esposa Es madre Es abuela Pero le gusta El trabajo Y le gusta Producir No le No le saca El esfuerzo Fíjese que Cosas tan maravillosas El versículo Número 15 Habla De los hijos Se levanta De madrugada Da de comer A su familia Y asigna Tareas A sus criadas Da de comer A su familia Verso 21 Dice Si nieva No tiene Que preocuparse De su familia Pues todos Están abrigados El versículo 27 Dice así Está atenta A la marcha De su hogar El punto Número 4 De esta mujer Es que Alimenta Protege Y vigila Su familia Alimenta Protege Y vigila En esos versos Lo encontramos Alimenta Se levanta De madrugada Y alimenta A sus hijos Luego los protege Y luego Vigila Como se En el versículo 27 Está atenta A la marcha De su hogar Donde Andan los hijos Esta mujer Esta mujer Es esposa Le gusta El trabajo Le gusta Sostener A sus hijos Y tiene Personas A su cargo Verso 15 Se levanta De madrugada Da de comer A su familia Y asigna Tareas A sus Criadas Esta mujer Tiene Genera Empleos No nomás Es mamá No nomás Es esposa Es una mujer Que genera Empleos Produce Trabajos Así es que Vamos adelante La número 5 Es emprendedora Y empresaria Versículo 16 Calcula el valor De un campo Y lo compra Con sus ganancias Planta un viñedo Decidida Se ciñe la cintura Y se apresta Para el trabajo Se complace En la prosperidad De sus Negocios Mire Usted Mamá Abuelita Mujer Esposa Puede tener Varios Negocios No se quede De mamá No se quede Nada más De abuelita No se quede Se pueden Hacer Muchos Muchos Negocios Esta mujer Está cumpliendo Todos los roles Al mismo tiempo Ahora es Emprendedora Calcula El costo De la propiedad Hace sus Negocios Y la compra Emprendedora Y empresaria Número 6 En el versículo 20 Me encanta Como dice Otra característica De la mujer Virtuosa Tiende la mano Al pobre Y con ella Sostiene Al necesitado Es una mujer Misericordiosa Es una mujer Que Hace algo Por el necesitado Tiende la mano Al pobre Y con ella Sostiene Al necesitado En el verso 8 Digo En el Versículo 24 El punto Número 8 Dice así Confecciona Ropa De lino Y la vende Provee Cinturones A los Comerciantes Esta mujer Vive haciendo Un montón De negocios Pues que no Tendrá hijos Que no Que no estará Casada El marido Pues le dará Mucho tiempo Libre Mire No porque Ya se casó Sus talentos Y habilidades De mujer Se los quitó El Señor Siga con ellos Siga trabajando Siga esforzándose Obvio Cuando los niños Son muy pequeños Hay un tiempo Corto Donde la mujer Tiene que ser Mamá 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 24 horas Al día 7 días A la semana Los 365 días Del año Pero una vez Que los niñitos Están en la escuela Esa mamá Puede ser mamá Y ahora Puede empezar A trabajar Y poner Su propio negocio Esta mujer Cose Compra Cinturones Y los vende Teje Compra propiedades Y las renta Esta mujer Es una mujer Feliz Me ha tocado Ver algunas Señoras Que les ha Ido muy mal En su matrimonio Y finalmente Terminó el matrimonio Y ahora Están solas Dicen Pero ahora Que hago No sé Hacer nada Se habían olvidado De todo Lo que sabían Hacer Que hago Y el asunto Es que Como se ven En la necesidad De estas mujeres De estar solas Ellas empiezan A trabajar Y ya caray Ah chihuahua Yo no sabía Que podía vender Yo no sabía Que podía comprar Yo no sabía Que podía hablar Yo no sabía Que podía contestar En inglés Yo no sabía Que podía cortar El pelo Yo no sabía Y empiezan A producir Y a producir Y ya caray Ahora les va Re bien Y sostienen A sus hijos Y tienen Servidumbre En la casa Y organizan La administración De la casa Y van poniendo Empresa Tras empresa Tras empresa Se les había olvidado Por ser esposa Todo Todo Lo demás Las cuatro caras De la mujer Es misericordiosa Punto número siete Vamos avanzando Son diez Punto número siete En el versículo 22 Dice así Las colchas Las cose ella misma Y se viste De púrpura Y lino Fino Se viste de púrpura Y de lino Fino En el versículo Veintisiete Dice Está atenta A la marcha De su hogar Y el pan Que come No es fruto Del ocio El punto Número Siete Cuida bien Su imagen La mujer Virtuosa La madre Virtuosa La esposa Virtuosa La abuela Virtuosa Es una mujer Que cuida Muy bien Su imagen Y su físico Se viste De lino Fino Y púrpura Era la ropa De los reyes Y el pan Las coyotas Las galletitas No se sienten La televisión A comer pan Y pan Y pan Y pan Y hot cakes Y sopes Y pambazos Y tostadas Y tacos Y tortillas Y más tortillas De ocio Ay es que Cuando no hago nada Me da hambre Mujer virtuosa Madre virtuosa Es aquella Que sigue cuidando Su apariencia Todos conocemos A esa mujer Que ya me casé Vénganos Tu reino Ya me casé Ya no tengo Que arreglarme La cara Ya no tengo Que arreglarme El cabello Ni desodorante Se pone Ni se rasura Ya tiene más cabello En las axilas Que Esta mujer Tiene servidumbre Tiene negocios Tiene esposo Que es honrado A las puertas De la ciudad Sus hijos Comen bien Los cuida bien Los protege En el invierno Sus negocios Son tremendos Pero saben que Sigue bella Sigue muy bella En su ropa A la mejor Viejita Pero bien Pegada Todavía Bien cocidita Nuevos negocios Cuida su imagen Fíjese Verso 24 Confecciona Ropa de lino Y la vende Provee Cinturones A los comerciantes Llave Número 8 O punto 8 Sigue haciendo negocios Sigue haciendo negocios Saben Perdonen Que hable De mi mamá Pero me acuerdo Mucho de ella Ocho hijos En las mañanas Cuando estaban En la escuela Todos mis hermanos Y yo Ella Hacía nieves Nieve de coco Nieve de nuez Nieve de ciruela En el congelador Para el mediodía Ya estaban Y mandaban Niñitos A vender Gelatinas Y nieves Luego se ponía Toda la tarde A tejer Y vendía colchas Y manteles Manteles Tremendos 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 Me hubiera gustado Quedarme con uno De esos De esos manteles Antiguos Al final De su vida Hacía Carteras Y las vendía Prácticamente Las regalaba Todas Pero como Una mujer Puede hacer Nieves Gelatinas Colchas Manteles Carteras Es madre Abuela Esposa Como se puede Hacer eso Como Como Y saben Los que Conocieron A esta Señora Era una Mujer Feliz Cuando iba A la Cárcel A la Cárcel De varones Le decían Mamá Conchita Y Cuando murió Mi mamá Dejaron salir A los presos Para que fueran Al funeral Y cuando Cuando yo Empiezo A oír A todos Los presos Decir Mi mamá Murió Mi mamá Yo decía Tantos Hermanos Tengo Ay chiquita Que escondidito Lo tenías Como Como puede Una mujer Ser esposa De ocho Hijos Marido Esposa De un Varón Darles De comer Gelatinas Nieves Carteras Colchas El tiempo Para ir A la Cárcel Y atender A todos Esos ¿Cómo Se puede Eso Los que la Conocieron Se dieron Cuenta Que Hasta Los últimos Días Una mujer Feliz ¿Puede Una mujer Casada Seguir Disfrutando La vida? ¿Una mamá? ¿Una abuela? Sí Hay que jugar Todos los roles Que Dios Le dio A una mujer Verso Veinticinco Se reviste De fuerza Y dignidad Y afronta Segura El porvenir Característica Número Diez Nueve Segura Y no Miedosa Afronta Segura Es una Mujer Segura Y no Miedosa Y última Característica Verso Veintiséis Cuando Habla Lo hace Con Sabiduría Cuando Instruye Lo hace Con amor Podrá Una Mujer Disfrutar Su Vida Podrá Una Madre Disfrutar Su Vida O Solamente Es el Mero Diez De Mayo El Día Que La Lleven A Comer Que Le Hagan Un Regalito Una Buena Plancha Un Buen Sacudidor Algún Buen Estropajo Para Para Le Talle A La Estufa Podrá Una Mujer Ser Feliz Los 365 Días Del Año Si Siga Siendo Una Mujer Siga Siendo Una Esposa Siga Siendo Una Madre Siga Siendo Abuelita Siga Siendo Lo Que Le Dio El Señor Y Disfrútelo En Abundancia De Acuerdo Aprendimos Algo Que Bueno Quiero Orar Por Todas Las Mamacitas Y Por Todas Las Que Serán Mamacitas Pronto Este Año Que Dios Les Conceda Muchas Y Muchas Bendiciones Precioso Padre Te Damos Gracias Por El Día De Hoy Mi Amado Señor Queremos Orar Muy Especialmente Por Todas Las Mamás Señor Que Disfruten Todas Las Etapas De Su Vida En Todo Tiempo Que Nunca Se Pierdan Los Dones Los Talentos Las Habilidades Que Nunca Se Pierda Nada En Su Vida Por Una Sola De Sus Etapas Precioso Padre Muchísimas Gracias Te Rogamos Que Les Bendigas En Abundancia En El Nombre Maravilloso De Jesús Y Puede Orar Conmigo Señor Te Entrego Mi Vida Y Te Recibo Como Mi Dios Y Mi Salvador Siempre Amén Que Dios Les Bendiga Amén Amén Amén